Aquí tenemos lo que parece un gatito tranquilo, tranquilo, y jugando con sus juguetes, bueno, con sus juguetes, con un equipo humano, pero bueno, todo tranquilo, y aquí tenemos lo que parece ser una especie de insecto gigantesca, el horror, que pasara, que pasara, si lo ponemos en marcha, dale, oh, se ha puesto en marcha, el horror, el horror, yo lo hago ya, eh, Ah, ahora no sé si voy a hacer saludos.